¡¿Qué ha pasado en el nacionalismo? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Eso ha pasado la iglesia de la Codemo? Hagamos en la iglesia de la Xílveda. Cada noche nos ayudamos. Pero en Madrid no se ha ido a la orquesta. No se ha ido a la escuela, no se ha ido a la escuela. No se ha ido a la escuela. No se ha ido a la escuela. No se ha ido a la escuela, no se ha ido a la escuela. Nosotros hemos visto que ^^ Estamos eleginos... a través del profesor. Él te adorablees decir que... a su izquierda no tenía nada. Así, todo trabajadora, entonces... estáis... Allí parece que eso está mi lista. orgullizat ezan herdeazikestekua. ¡Ay, herdeaz! Claro, herdeaz importante ezan ikestia. Amarroteinak ducuzkinak. Herdeazia zarra. Nega eskotan, acorretan haitxun, zerretxe nahuen. Iguale, ba, egingo ezin, ba, no egingo egin, ezta? Eta ikustemana unha herderazta, dun ba, bat horrela unha iku, ero, bueno, ba, sasilo eztematen gorde, ero, eztak itxitelak, erretan, o ikustemana urte minau, la barri vueltan eitxura sartu, bai, 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 horrela gotxi, ezkak itxen herderaz, da, puro gotezkun. Euskera, bai, ondozdo. Baina falta de joindit, erdera, ondoezik ezti, porque, xantzis, ba, zero, eh? Euskera paio izu arretxe. Euskera. 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 Ni juten itzan ama bazerrira, luera burura, eta oso ahi zebak esateziaten, lengu zuakein erderaz egiteko, euskeraz ezetz.